Muchas gracias, presidenta. Bueno, después de esta escenificación de hostilidades del bipartidismo, seguimos teniendo una sospecha, que es que ustedes, cuando salen de aquí, se reúnen, entre otras cosas, para nombrar al Consejo de Administración de Radio y Televisión Española a espaldas de los demás e ignorando la normativa que se ha aprobado recientemente en esta solemne casa. Pero le voy a hacer la pregunta de manera más formal, señor ministro. ¿Cuándo piensa el Gobierno impulsar el nombramiento del nuevo presidente de Radio y Televisión Española mediante el procedimiento aprobado recientemente en esta Cámara? Muchas gracias. Señor ministro, adelante. Gracias, señora presidenta. La verdad, señor Girauta, es que si algo está claro en esta legislatura es que el bipartidismo tiene poco que hacer. Realmente no hemos sido capaces ni de sacar una ley a base de los dos partidos. O sea, nunca hemos coincidido en una votación únicamente del Partido Socialista y el Partido Popular. Siempre hemos tenido el apoyo de otros. Yo creo que esto es una gran ventaja en una legislatura de estas características y que podría resolver mucho de los equilibrios también políticos territoriales de España. Yo lo que animo es a que seamos constructivos a lo largo de una legislatura de estas características. Y, por lo demás, el Gobierno tiene muy poco que decir, no que hacer, sino muy poco que decir en el procedimiento que plantea su señoría esta mañana, puesto que la nueva ley de Radio y Televisión Española está en vigor. Esa ley establece el plazo de tres meses para que sean las Cortes y sean, por tanto, aquí los partidos políticos con representación en el Congreso los que den lugar al procedimiento de elección del Consejo de Administración y, a partir de ese Consejo de Administración, al nuevo presidente de Radio y Televisión Española. El Gobierno, por supuesto, se atendrá a la ley, se atendrá a la más escrupulosa neutralidad y, en ese sentido, creo que todos vamos a favorecer que tengamos unos medios públicos completamente independientes de injerencia de Gobierno. Gracias, señora presidenta. En efecto, le doy la razón en que el bipartidismo ya tiene poco que hacer. Lo que sucede es que existen inercias y nosotros, por si acaso, por si acaso, de vez en cuando, damos un pequeño empujoncito para que la gente salga de ciertas prácticas antiguas y caducas. Pues, mire, en los medios de comunicación se ha empezado a publicar nombres, a especular con nombres que serían el resultado de estos acuerdos a oscuras o a puerta cerrada. Yo no los doy por buenos ni por malos. Lo que sí sé es que la radio y televisión española tiene que recuperar, como la ley obliga, como lo que aquí se ha aprobado obliga, su neutralidad política que le falta, su calidad que le falta y su independencia que le falta. Y, para garantizar eso, aquí se aprobó una forma de elección de los miembros del Consejo de Administración que pasa por aquí y por el Senado. Pasa por el Congreso, que aprueba seis miembros, y por el Senado, que aprueba cuatro. Con audiencia pública y con dos tercios de los miembros del Legislativo. Por lo tanto, como eso que es el modelo aprobado depende de la aprobación, a su vez, de un reglamento y el reglamento tiene un plazo límite de tres meses para ser aprobado, nosotros, por sí las moscas, hemos anticipado un modelo de reglamento para que la gente nos diga, el resto de grupos nos diga qué le parece, pero no obtenemos ninguna respuesta. Y, solo por si acaso, le queremos advertir que no vamos a aceptar acuerdos a puerta cerrada y nombramientos entre los dos viejos partidos. Gracias.